En esa avioneta viajaba la menor, Luz de Fousa. Yo solo sé que en esa avioneta viajaba mi jefe por negocios. Aunque se empeñen en negarlo. Eus secuestró a mi nieta y ahora posiblemente se ha fugado con ella. Por eso cuando Luz vuelva va a vivir con su verdadero padre. Aunque las noticias no sean buenas. ¡Por favor no me diga eso! ¡No me diga que ella salió del país! Lamentablemente los registros migratorios indican que así ha sido León. Este León enardecido no renunciará a su hija. Le voy a contar a todo el Perú. Que Luz es mi hija. Estoy seguro que mucha gente me dará su apoyo. Y mi lucha se convertirá en la lucha de muchas familias. Lo mejor está por venir en... Luz de Lula. Hoy 9 y 30 de la noche en América.